Ay, mira pa' acá, mira Moreno Moreno, mira pa' acá Ay, mira pa' acá, que yo soy a cambiar Moreno, mira pa' acá Ay, mira pa' acá, mira mi vida Moreno, mira pa' acá Y ya ya ya, me ja, me juAh Mira, mira pa' acá Y ya ya ya, me juicina Mira, mira pa' acá Aquel moreno que yo quiero Moreno, mira pa' acá Ay, mira pa' acá Y ya ya, me ja, me juiconia Mira, mira pa' acá Ay, mira pa' atrás, mira mi vida, ay, mira pa' acá que yo estoy a cambio, ay, el moreno que yo quiero, ay, lo conozco en la mirada, y ya, oh, ay, me dejó.